¿Alguna vez se ha preguntado si es conveniente comprarle una tableta a sus hijos? Hoy nos acompaña Silvia Hidalgo y nos va a contar si lo es o no lo es. Bienvenida Silvia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los papás tienen muchos miedos usualmente, muchas inquietudes sobre la tecnología, si tienen que estar los niños expuestos a la tecnología o no. Entonces a veces queremos como quitársela y a veces se la ponemos más bien como la famosa chupeta. Yo creo que es innegable la relación que tenemos con la tecnología hoy en día. Nosotros no crecimos con esa relación en la tecnología y eso es lo que hace que tengamos muchos miedos al respecto. Pero es muy importante que los niños desde temprana edad aprendan a tener una relación sana con la tecnología, que aprendan a usar una tableta, que sepan utilizarlo especialmente como una herramienta de trabajo, no como algo que yo consumo, por ejemplo, cuando vemos un famoso video en YouTube o una serie, sino como una herramienta más, como un lápiz, como una hoja, como una crayola, algo con lo que yo puedo crear, investigar, proponer. Ok. En este caso, Silvia, mencionas el tema de tener una relación saludable. Sí. ¿Qué pasos puede dar un papá o una mamá o ambos para hacer que su hijo justamente pueda tener esta relación saludable de la que estás hablando? Sí. Yo creo que teniendo las consideraciones y el control parental oportuno, podemos garantizar una relación sana. Número uno, bueno, en estas tabletas Huawei, por ejemplo, hay un espacio que se llama Rincón del Niño, en donde podemos nosotros como adultos, como padres, incluso como educadores, diseñar y restringir qué es lo que nosotros queremos que el niño vea. Entonces, podemos definir cuáles aplicaciones pueden entrar y podemos definir también el tiempo, que es uno de los controles más importantes. Por ejemplo, niños menores de dos años no deberían tener acceso del todo a la tecnología porque están desarrollando la vista. De dos a cinco años pueden tener hasta una hora diaria en intervalos de 20 minutos. Entonces, es decir, no seguidito, sino 20 minutos, descanso, 20 minutos, descanso. Por eso es tan importante qué es lo que nosotros ponemos ahí. Si vamos a poner solamente YouTube o Netflix, de repente el niño va a querer verlo durante una hora seguida. Pero si yo pongo diferentes aplicaciones que trabajen sobre diferentes habilidades, puedo usarlo un ratito para investigar, otro ratito para jugar con una app, otro ratito para otra cosa. Y a partir de los cinco años ya pueden utilizarlo gradualmente, más y más tiempo como una herramienta del día a día. Entonces, en este rincón del niño yo puedo definir qué es lo que el niño va a ver, cuánto tiempo según su edad. Y ahí ya le damos autonomía total al niño para que nosotros con tranquilidad sepamos que él lo está usando de la manera correcta. Un consejo más le agregaría yo a los padres ahí y es que todas las aplicaciones que coloquen, y ojalá no sean como 100 aplicaciones y acumulen, acumulen, sino ojalá sean 5 o 6 para que sea algo dinámico, que todas tengan un componente de interacción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me acostumbre como niño nada más a ver la tableta, ¿verdad? Acá ponerla enfrente y que me dé como un consumidor, sino que yo me acostumbre a crear. Es decir, que la aplicación me pida que yo interactúe, que responda, que investiga, que solucione. Y que cada una de las aplicaciones esté desarrollando una habilidad diferente. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre una de ciencias, otra puede ser de lenguaje y otra puede ser de construcción. No todas de lo mismo. Entonces, así garantizamos que el niño desarrolle lo que nosotros llamamos habilidad de pensamiento tecnológico. ¿Qué es? Que un niño aprenda desde temprana edad a que cualquier retro problema que se me presente, yo sé usar la tecnología como una herramienta para resolverlo. Ok. En este caso, en el rincón del niño, lo que podemos encontrar es la manera de ir brindándole ese contenido a los más pequeños de la casa, o ahí también puedo identificar algunas de esas aplicaciones que pueden ser útiles para hacer esto que vos mencionabas. Ahí yo puedo incluir cualquier aplicación. Ok. Pero, por ejemplo, desarrollamos específicamente una lista de aplicaciones recomendadas que lo pueden encontrar en el Facebook de Huawei. Ahí pusimos por rango de edad una lista de aplicaciones recomendadas para desarrollar diferentes habilidades, para que los papás puedan guiarse un poquito, porque hay tantas aplicaciones que uno no sabe qué. Pero yo le diría de todas maneras que cuando vayan a poner las aplicaciones, se fijen, cuando uno lo va a descargar, hay siempre una, como los juguetes que tienen una edad recomendada, hay una edad recomendada. Entonces, pueden elegir cinco a seis aplicaciones para la edad del niño. Eso significa que conforme vaya creciendo, también le tengo que ir cambiando las aplicaciones. Claro. Y para diferentes habilidades. Y pueden buscar la lista en el Facebook de Huawei. Ok. Sí, Silvia, pensando en que son los niños los que van a utilizar esta herramienta, ¿cuál es como, cómo define uno cuál es el tamaño más conveniente, digamos, de tableta que le va a poner como en las manos al niño y si eso influye de alguna manera en el uso que le vaya a dar? Sí. Yo creo que esa es la principal ventaja, tal vez, de una tableta versus una computadora. O sea, con respecto al tamaño, dependiendo del uso, diría yo. Ok. Por ejemplo, Huawei tiene tres. La T3, que es más chiquitita que estas que tenemos acá, la T5 y la M5, que es la más premium. Este es un buen tamaño para el niño, a pesar de que es una computadora amplia. Esto es como cuando pensamos, tal vez, en los cuadernos. Es muy difícil para un niño, como, escribir en un cuaderno chiquitito y es más rico cuando tiene más espacio para trabajar. Entonces, estas tabletas funcionan muy bien porque yo las puedo utilizar en casa para un uso individual, pero, por ejemplo, nosotros como educadores en los centros educativos, nos funciona muy bien para ponerla en el centro de la clase, trabajar con chicos alrededor, trabajar en algún proyecto y que todos puedan, digamos, trabajar de manera colaborativa. Entonces, estas particularmente yo diría que es una buena opción para chicos desde chiquititos hasta grandes, porque incluso no son muy pesadas y poniéndoles un protector adecuado, pues pueden andarlas por todo lado. Pueden andarlas así nomás, pero por cualquier cosa podemos ponerles un protector. Ok, perfecto. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y si ustedes tienen niños, pues los invitamos a que nos cuenten qué experiencia han tenido con ellos utilizando tecnología.